Y hay aquí que su acuerdo representa un grande año de exterior. Buenas noches, metí junto con mi Giel Solvarán y Cristina Rigou que se han pasado a conquistar dos títulos más, más bonitos más cuáles tienen Playa Mundial 2021 y Miss Playa Mundial 2021. Buenas noches, amor. Gracias. Con la verdad que tiene todos los detalles, todos los cosas. Con la verdad que es muy bonita. Me comienzan con mi Giel Solvarán y Miss Playa Mundial con Abay. Contame. Estaba teniendo una experiencia de Hopi Dushi, Hopi único. Nunca me llegué a participar de un certamen afu. Ah, es que tú te llamas Promea, ¿verdad? Sí. Entonces, me sentía bastante cosas. Dime, yo tenía diferentes carácteres de gente. Me sentía con él para diferentes gente también. Entonces, estaba en Hopi Dushi. Great, great. Entonces, ¿cómo me sentí? Ahora me sentí de buen nombre, de sun, con la Gana, Teen Playa Mundial? Sí, me sentí de Hopi, Hopi bueno. Pero, estaba algo Hopi great para mí que me puse a salir un título de exterior. Entonces, estaba en Hopi Dushi. Entonces, más dos, estaba en Hopi Dushi. Entonces, contame, de algo que tú hablas con Abay. Para mí también está Promea, ya que me ha participado en el exterior. Wow, great. I know, Hopi no pió. Esta es una experiencia única. Me quería algo que nunca más se lo menos olvidar. Mi forma de amistad con diferentes países. Y así, me estaba tan duro. Por eso, es que yo estaba en Hopi Dushi. Sí, ¿no? La anda trempan. La está en Hopi Dushi. Hopi de actividad durante este día. Entonces, en cada presentación, nos dos saben resaltar. Nos representar nuestro corazón bueno. Y esa es una buena promoción también, me quiere, para nuestro Playa. Sí, también. Si, me comencemos así, ¿no? Con el corazón, su nombre está en alto. Y bien, aquí Hopi great. Dame un highlight, ¿no? Y eso se me ha dicho, ¿no? Y para mí, con eso también. Wow. Si, ¿tienes algo? ¿Gracias a saber con el que te va bien? Bueno, me quiere, para mí. En el momento que me di que me está un camino bueno parado. Me quiere que me va bien con el corona. Ahora nos acabamos de entrevistar con el jurado. Que a mí me va súper bien. Me quiere mi mes, de una turno, de mi parte de Gael también. Y me voy a parar con el jurado, de responder. Ahora vamos a contestar. Una parte de mi mes, de mi jurado, de una visita, a mí me di nada más y punto. A mí me está claro aquí nada. ¡Gracias, gracias! Entonces, eso es una cosa para mí, que es una única. Y me quiere, esa noche, nosotros estamos súper contentos. Nosotros estamos de otro día, hasta el final. Entonces, nos queremos estar de clara para ganar el corona. ¡Gracias, gracias! Entonces, para mí, ¿cómo se puede tomar más dulce de participar en un mes? No, nosotras, 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 nosotras. Pero, ¿qué es lo que se le da? ¿Qué es lo más importante que nosotras? Para mí, la amistad es lo más importante. Para mí, ¿qué es lo que se le da? porque el resto de mi vida y todo algo que me valora para que me repara el valor de algo que me valora como ella pasa en su cama ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡El nombre del glamour en todo el pueblo de Cochauta me ha hecho bien un día más ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡No se vean mis robas en la playa o a la pie de la comida ¡Oh, bien! ¡No se vean mis robas! ¡Tú lo que os mongamos! ¡Thank you!